Tráeme las olas en el mar Tráeme las luces del altar Busca ese deseo Que no puedas alcanzar Tuyo es el rumor sin confesar Triste es la verdad que espera Llévate el recuerdo Que te ayuda a despertar La noche cumple su función Tan solo esta vez Y oigo el concierto con su voz Me despedirá Seguiré mis sueños Aunque prefieras olvidarme Olvidarme Y oigo el concierto con su voz Y oigo el concierto con su voz Y oigo el concierto con su voz Y oigo el concierto con su voz